Soy Ando, estamos de pita y está de esa vez de todos en la derecha de la TV, comienzo de la izquierda, de la derecha de Marla y el comienzo de tu comienzo ¡Uuuuh! A ver, 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 a ver No huele la panza ¡Ah! Porqué no y su conductor así de morirá A ver, a ver, a ver, a ver ¡Somos candidatos de las zonas de esta vez! A ver, 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 a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.